Muy buenas a todos y estamos en un nuevo vídeo y estamos en Pedidos, yes Y me apetecía hacer una Luak Bar Una Luak Bar Challenge, sí Bueno, esto me lo acabo de inventar, no sé si existe Pero bueno, lo quería aplicar a Pedidos haciendo lo siguiente El reto, pues así decirlo Consiste en meternos una partida Una partida pública, claro, lógicamente Pasarla, en plan Pero que no sea una joyería, algo sencillito, no Que algo sea complicadete Y llevar un equipo Full equipo de explosivos Vaya, o sea que vamos a ir a ver, de primeras Vamos a ver que nos podemos coger A ver, tenemos, yo creo que ya sé Lo que me voy a pillar Va a ser esto, el lance de granada es GL40 Creo, pues sí, porque no, otro No, o sea que ese no lo vamos a dejar De secundaria podemos elegir Bueno, que yo tenga compradas tanto este Como este, entonces No sé cuál pillarme, creo que me voy a pillar el lance Coeddes, el RPG, venga vamos Dios, que máquina parece esto Guau, que guapada Y vamos a ver Puños Aquí en puños no hay nada explosivo O sea que Lo único explosivo que hay Por decirlo así Solo los nudillos eléctricos O sea, nos vamos a poner Pero bueno Algo es algo Y claro, como no La dinamita, por favor Esta, esta fabulosa Dinamita Y bueno Vamos a llevar bolsas de munición Porque vamos a necesitar mucha munición Y un conjunto Pues el que podamos Esto no tengo desbloqueado Pero con este no se irá suficiente O sea que Creo que ya estamos listos Para meternos una partida Y vamos allá ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede? ¿Qué funciona? Eso es lo que nos produce Y mektiono Y se puede u otro Lo desbloqueado Entonces Lo desbloqueado Vamos a ver Que tenemos por aquí Una réplica Vale, acabáis de aparecer En mis dadices, pero bueno Gran banco Ratas Me la juego y me meto aquí Venga, va, 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 va Un slug to the house Bueno, ya estamos dentro Venga, vamos Hay que preparar la emboscada, perfecto Eh, bien Eh, quiero decir que como Ya no juego habitualmente al PD2 Estos mapas a lo mejor pueden tener Mucho tiempo, pero no me los conozco O sea, yo me conozco Los clásicos, pero los otros no Uff, bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Dios, que guapo esto Es como un taser Dios No me acuerdo como si tirara las granadas Pero bueno Ya veremos como Ah, esto es para... Ah, que guapo Eh, vale Pues hay que ir por ahí Vamos a empezar Bueno, no creo que vaya a gastar balas con esto Es que tengo muy pocas balas Las voy a tener que aprovechar un montón Me la juego un poco poniéndome Eh, este mal cuerpo Pero bueno Vamos a ver Ey, hola Esta, esta, mírale Esta que no se le da Toma Toma Están etiquetando Toma Dios Lol, que guapo Ah, vale Este sí que lo he hecho entonces Vale, vale Sí que lo he hecho Ostras, pues Uff Tela, eh Creo que me la he jugado poniéndome Poniéndome todo este equipo Pero bueno Toma Vamos a poner el taladro Bueno, ¿alguien lo puede abrir? No, verdad Vamos a poner el taladro Vale Eh, ¿cuánto hay que esperar? 200 segundos Uff Mucho, eh Venga, vamos a utilizarlo esto una vez Solo a ver cuánto hace Uh, se ha ido muy lejos, eh ¿Qué dices? ¿No he matado a ese? Voy a por ese Ih, no Será para mí Eh, vamos a abrir esto mientras Ey, fujá Porque ya que no podemos No tenemos el más Contundentes Bueno, lo que es contundente O sea, sí que podemos aguantar Pero en plan No tenemos Para matar a mucha gente Sino por matar a bulldozers Y esto sobre todo Eh, vale Vamos a coger Uh, un paquetito Eh, me están atacando a uno No sé quién Vale, ese tío Pues perfecto Ajo que hay Poca cosa Ey Hola chicos ¿Queréis un poco de descarga? No, no, no A lo mejor no me acerco Voy a utilizarlo Voy a utilizarlo ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uh! ¡Logro! ¡Badabum! ¡Lol! Justo salta y se los he metido Vale, pues mira Un logro por... Está bien, está bien, está bien Creía que moría, eh Está nada Se me ha ido todo el escudo Vale, ya hay un esto de oro Vamos a ver Si encontramos Espera Voy a... Bueno, si me dejan alguno Vale, chicos Gracias por dejarme... Vale, pues vamos a descargar y... ¡Ey! La bolsa no la... Ah, sí, vale Voy a coger la bolsa y la voy a... Ir llevando aquí No se cae, ¿no? Vale Vale Vamos ¿No se ha muerto del todo? No Esquivo, escribo, escribo ¡Dios! Morilo ya ¡Qué pesado! Te voy a matar Ven aquí Dios No he sido yo, eh Ha sido un tío que le ha pegado un tiro en la cabeza Hubiera estado bien que hubiese sido yo, pero no Toma ¡Ja! Adiós, escudo Bastantes bolsas de oro Esto ¿Qué dificultad está? Dificultad Overkill Ostras, pues Va a ser chunga, eh Os lo digo ya Está, está Quiero lo suyo, eh Quiero su dificultad Vale Lo bueno es que me he puesto el talento de vida De salud El gorila Y... Aguanto mucho, la verdad Tengo un 10% más de vida Y tal ¿Qué dices? Madre mía El clock de inmortal, por favor ¡Ay! 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 ¡Cuántos snipers! Vale, vale Espera ¿Qué dices? ¡No! ¡Ay! Esos dos snipers Por favor, ayuda Mierda, tío No Ayuda, por favor Help Please Por favor No van a venir ni de coña Estas que vienen ¿En serio me van a dejar morir? ¡Ay! Viene, hay, hay Hostias Está hinchado ¡Oh! Ha muerto por mi culpa No, por favor ¡Murpy! ¡Murpy! Ven a por mí No ¡Murpy, corre! ¡No! ¿Qué dices? ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Es reánima! ¡Es reánima! ¡Por cierto! ¡Vamos! 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 ¡Perfecto! ¡Ya tienen munición! ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Uh! ¡Salvadito! Espera, que no quiero morir No quiero morir otra vez ¡Ey! Hay mucha gente Pero no veo nada ¿Vale? ¿Por dónde es? ¿Por aquí? No, no, no ¿Por dónde es? No veo nada, eh Ah, vale, por aquí ¡Uh! La gente cae ahí ¿Vale? ¡Ja! Los he matado a todos ¡Ey! Vale, vale, vale Lo acabo de ver Vale, y ahora uso esto Y me voy a esconder aquí con él ¡Ostras! ¿Y toda esta gente? ¡No! ¡Escóndete! ¡Dios! La gente que hay, ¿no? ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Recarga! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a pasar todos! ¡Ey! ¡Sniper! ¡No, no, no! Reanimar Lo estoy reanimando ¡Cubridme! Y... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Puerco real! Luego lo he bloqueado Y podría ser más difícil ¡Perfecto! Lo hemos terminado Y... Nos ha servido muy bien Al principio, ¿no? Porque al principio Lo que pasa es que No venían muchos enemigos Pero luego Cuando he empezado A encontrar puntos En donde se reunía más gente Y ahí sí que He servido bastante O sea que Me ha encantado O sea, ha estado muy bien ¡Uf! Mi situación de riesgo Pues ya ves Ya vienen de todo No habían tanto Un pull 12 Solo han aparecido 4 o 5 Bueno, que eso es bastante Pero... Que con los explosivos Me los cargan un momento Y subimos de nivel ¡Perfecto! Y otro nivel Y más Claro que sí ¡Venga! No pasa nada Ya que creo que Tengo prestigio 10 Nivel 83 ¡Venga! Han filtriado las cartas Que es lo mejor De Heist ¿A cuál le damos? ¿Quiere a la derecha? ¿Izquierda a la derecha? ¿Centro? ¿Centro lo mejor siempre? Vamos Que me toca Vamos Color Vaya color Bueno, tampoco está mal Dentro de lo que cabe Bueno, espero que os haya gustado el vídeo No voy a salir de aquí Hasta luego Hasta luego Hasta luego Y bueno Espero que os haya gustado Me apetecía cambiar así No... Porque... No hacer lo mismo de siempre En Payday Y he dicho Voy a probar este set A ver qué tal Y bueno Espero que os haya gustado Suscribiros Darle a like Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!